Eran inicios del 2005 y el primer video en la historia de YouTube duraba tan solo 18 segundos y mostraba a alguien visitando un zoológico en Estados Unidos. Nacía un nuevo medio y nadie imaginaba lo que pasaría. 13 años después y con mil millones de usuarios, en 88 países y 76 idiomas, YouTube ha revolucionado muchas cosas. Lo usamos para escuchar música, reírnos de otros, enternecernos con los gatos y hasta para ver un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No te hagas, yo sé también que lo haces. Estas son historias de quienes han usado YouTube para aprender. Con YouTube yo no salgo de casa, si es de hacer una cosa la hago, pongo pausa, vuelvo a hacer el trabajo y lo termino en el tiempo que yo quiera. Hola, mi nombre es James Barreiro y aprendí todo lo que hice de tocar en YouTube. Yo a Bastian, a Bastian Likov lo he estudiado mucho, he visto sus procedimientos, he visto la forma en que arranca sus claroscuros, y esta influencia, esto ya para mí es una influencia. Te muestro ejemplos en los que, bueno, ha influenciado sobre mí, por ejemplo, esto de acá. ¿Ves? Esta es la forma de adquirir luz sobre un realismo. Esto es un realismo digital. YouTube y sus usuarios han entrado en un nicho que antes ocupaban quienes se dedicaban a la formación. Cursos, universidades, incluso programas de televisión, ofrecían conocimientos en video. YouTube permitió que cualquiera pudiera compartir lo que sabe y cualquiera pueda aprenderlo. Una persona que va a YouTube está motivada por algo. Entonces ahí tengo un primer requisito para el aprendizaje, que es el de estar motivados. Y segundo, entro a YouTube y me encuentro con unos textos. Estoy hablando de video como texto. Estoy hablando como una intención comunicativa. Me encuentro con unos textos que están diseñados tal como yo quiero aprender. Y ahí tomo un poco de posición teórica con, por ejemplo, con el concepto de Omovides de Giovanni Sartori. Una generación completa de personas que consume contenido a través de la imagen. Y entonces, como estoy motivado y el YouTube, en este caso, me entrega contenido como yo quiero aprender, empiezo a resolver problemas. En este fueron dos tutoriales, porque hay que aprender a hacer las florcitas. Hay que aprender a hacer las florcitas y ya el resto ya se aprende en otro tutorial. Pero es rápido, es rápido y fácil. Este uso de YouTube no es nuevo. Investigadores que han estudiado los medios, como Marshall McLuhan, nos enseñan que los medios evolucionan con el tiempo. Y YouTube de alguna manera se ha convertido en una escuela, en un curso, un aula que se extiende para introducirse en una pantalla. Y donde al profesor le podemos poner pausa. Bueno, grabó un canal español que todavía se llama Guitarra Viva. Es el que es bien conocido, se llama Guitarra Viva. Entonces fue el primero que me salió y yo dije, bueno, voy a ver esto. Y me gustó también porque me explicaba detallado, todito, todito. Entonces, me gustó, me gustó. No sé por qué, pero me gustó. Por ejemplo, en el caso de Redman, que es un ejemplo durísimo de iluminación. Nosotros asumimos que él primero hizo esto, segundo hizo esto y tercero hizo esto. Luego de muchos exámenes de rayos X y de determinadas capas que tú dices, bueno, primero usó un pigmento amarillo, luego usó un pigmento naranja y luego raspó la pintura. Pero bueno, la etapa de la suposición ya quedó hasta ahí. ¿Con YouTube? Yo con YouTube, ¿por qué? Porque yo ya con YouTube, yo ya no supongo nada, sino que veo el procedimiento. Entonces, al momento de que yo arranco mirando el procedimiento, adquiero ciertas nociones que a él le costaron años aprender. Y yo ya accedo directamente. Entonces, esto me permite avanzar más rápido. Piénsalo. Analicemos a YouTube como una interfaz. Un lugar donde se produce la interacción, como la llama el teórico Carlos Escolari. El usuario tiene el control total sobre cómo realiza el aprendizaje. Puedes detenerte, avanzar, cambiar de video, elegir qué aprender y cuándo. Una revolución en términos de aprendizaje. Es un video que se plantea como un tutorial, o sea, que se plantea como un paso a paso. Como yo quisiera que me enseñen. A veces el profesor en la universidad, es probable en la universidad, en el colegio, en la escuela, o cualquier persona que quiera enseñar, es probable que se ponga en una posición un poco teórica, un poco por las nubes, y en esta relación presencial no termina enseñando a hacer algo a alguien. Pero los videos de YouTube están diseñados en estos casos, paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es esto, lo segundo que tienes que hacer es lo otro, lo tercero que tienes que hacer es lo otro, y hasta que finalmente terminan con el producto. Entonces, ¿por qué es tan fácil aprender en YouTube? Lo explica el autor Albert Bandura con su teoría del aprendizaje social. Una persona aprende mediante la observación de las consecuencias del comportamiento de otro. Exactamente como que, como un tutorial. Yo aprendí a hacer, por decir así, aprendí más acerca de la construcción por medio de YouTube. Me enseñó mi hijo hace más o menos unos 5 o 6 años, que se yo. Y ahí fui aprendiendo, fui aprendiendo, me fui metiendo. Aprendí cómo se hace un orificio en una cerámica, cómo se dobla un tubo. O por decir, no tienes un codo y lo quieres hacer a la medida o la forma que hay en la pared. Aprendí muchas cosas. Entonces, me parece que gracias al internet he aprendido mucho, mucho en lo que es la rama de construcción. Yo vi que él manchó todo en grises. Manché todo en grises. Vi que él respetó un tramo en cálidos. Respeté un tramo en cálidos. Noté que él después procuró aislar la luz y dejar ciertos tonos en azules. Lo estoy haciendo. Aquí están los tonos en azules. Aquí están los tramos de naranja que no toqué con azul. Y las luces indirectas. Que en este caso son naranjas y en el caso de él eran celestes. Entonces, si bien es cierto, mi obra no termina siendo una copia totalmente repleta de sus nociones. Pero sí adopté unas cuantas que me sirvieron. Yo vi la oportunidad de meterme a estos cursos por medio de internet, por medio de YouTube, mejor dicho. Y a mí me apasionan las manualidades, como le digo. Y yo tengo un poco de sobrino. Entonces, pensando en ellos, también incursioné en esto. Y ellos son mis primeros admiradores. Son mis clientes. Son todos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. YouTube también tiene mucho contenido distorsionado. Y no acreditado para enseñar algo. Veamos estos puntos de vista. Dentro de YouTube usted puede encontrar tutoriales. Así como también un sinnúmero de información que no está contrastada, no está revisada. Y por lo tanto carece de importancia científica o académica. Pero sí encuentras también material. Pero aún así, los libros no han dejado de tener su importancia dentro de la investigación. La desventaja, como lo empecé a plantear hace rato, es que la gente no pudiese discernir respecto a determinados contenidos. Que hay algunos contenidos que aparezcan como ciertos o parezcan como que están sustentados en alguna posición real que pueda resolver un problema y realmente no resuelve el problema. Esa es una de las desventajas. Muchas cosas podríamos decir sobre YouTube. Y aunque parezca tener muchos años, es aún un medio que está en evolución. Y solo el tiempo nos dirá el peso que tendrá en la sociedad y su aprendizaje. Mientras tanto, ¿cuál será el siguiente video que verás? ¡Suscríbete al canal!